Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense manifestó que los embarazos en adolescentes siguen incrementando, producto de distintos factores y uno de ellos fue debido a la crisis que se vive y la pandemia, que en algunos centros de salud hubo escasez de anticonceptivos, sin embargo se ha venido solucionando. Pero de alguna manera esto se viene resolviendo, pero queda un déficit y este es un alerta, un llamado a que de la mano red comunitaria y trabajadores de la salud pensamos este reto, que es fortalecer la calidad en la atención, es decir, ese nivel de cariño, de amabilidad, incluso de discrecionalidad que tiene que tener el trabajador de la salud con el chavalo que llegó o la chavala que llegó en búsqueda de un médico. En búsqueda de un sujeto anticonceptivo o en búsqueda de una consejería sobre ITS, sobre VIH, sobre cómo prevenir, cómo evitar y entonces de repente hay casos, no en general pero se dan casos y esto afecta a las chavalas y a los chavalos, en el sentido de que de repente tienen temor acercarse al centro de salud porque hace falta, reitero, en algunos casos esa discrecionalidad en cuanto a la consulta que hubo y entonces han habido situaciones en las que se sabe pues a qué llegó la chavala al centro de salud. Esto retira a que la joven, la chavala, el adolescente vaya al centro de salud donde efectivamente tiene que ir. Picado agrega que se ha naturalizado que las adolescentes salgan embarazadas cuando se debería de trabajar en la erradicación de estos casos. Porque el embarazo en adolescente en muchos casos no es producto de una relación de chavalo y chavala, claro que existe, pero existe también el hecho de que hombres adultos abusan de las chavalas, de la esfera y rol de poder de hombres sobre las mujeres, en este caso sobre las niñas y entonces tenemos este fenómeno a nivel de país, a nivel nacional que nos ubica en una situación bastante difícil en cuanto a apunteo. Noticias 12, Darlen Tellez.